Luego de que se diera a conocer el caso de Oaxaca, donde partidos políticos postularon a candidatos transexuales falsos para cubrir la cuota de paridad, diversas asociaciones civiles, entre ellas las pertenecientes a Quintana Roo, como el caso de Red Positiva, se manifestaron en contra de estas acciones, que fueron consideradas como una burla, comenta Roberto Guzmán, presidente de dicha agrupación. En ese sentido, el activista exhortó a las autoridades a penalizar esta situación, que solo evidencia la discriminación y la violación a la dignidad de la comunidad lésbico-gay transexual, pues estos espacios de elección popular son utilizados únicamente como pantalla, sin ser beneficiados. Por otro lado, dijo que no solo es lamentable, sino también preocupante que estas personas lleguen a ocupar puestos en el Senado y en la Cámara de Diputados, pues fuera de defender sus derechos, se estarían enfrentando a más impunidad originada desde ahora con sus postulaciones. Añadió que en breve espera reunirse con los candidatos a algún cargo de elección popular en el Estado para plantearles una agenda LGBT, pues ninguno de ellos se ha pronunciado a favor de este grupo, aseveró. Y tenemos nuestra agenda política, tenemos nuestra agenda LGBT política, que se ha estado presentando en diferentes estados, en diferentes espacios. Entonces, esperando más que empiece a arranque bien el proceso para acercarme a cada uno de los diputados, porque pues ninguno se ha pronunciado, ¿no? Nadie se ha pronunciado en favor de los grupos que les interesa, ¿no? Si nos preocupa que puede hacer mayoría en los congresos y estar nosotros en esa condición de vulnerabilidad, eso sí nos da miedo, ¿no? Por esos grupos tan radicales que lo que pueden hacer es echar para traer los derechos humanos. Y ahí se debe entrar la comisión para no permitirlo, ¿no?